Este es la party, disipeta, Jerry León Locomotora Sube para el viaje Ay nena, sé que tu cuerpo me está llamando Ay nena, dime si es que vas a darme la oportunidad De conocer más y yo contigo me voy a arriesgar Yo miro esa ya, con su cuerpo va a bailar 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 Ella va a bailar Yeah, 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 yeah Mr. Rock, I'm a finger, original dance Al falla, music, no pararás como tú Y en el juego, bang, digi, digi, bang Pueda sonar y dice ya La calle sabe lo que tenemos, ja Al cantar la party ya encendemos Champo en el material, bueno al cantar, bueno a la hora de representar En el party ya sonar Esto es Rock and Muffin, original dance Al falla, music, no pararás como tú Y en el juego, bang, digi, digi, bang Pueda sonar y dice ya La calle sabe lo que tenemos, ja Al cantar la party ya encendemos Champo en el material, bueno al cantar, bueno a la hora de representar En el party ya sonar Ando en la oscuridad, mi mente grita y calma Volverla a encontrar, todo pasa y siempre esta soledad Pues no quiero a ninguna, solo ella y nadie más Y nena, sé que tu cuerpo me está llamando Y nena, dime si es que vas a darme la oportunidad De conocer más Y yo contigo me voy a arriesgar Yo me miro es hallar Con tu cuerpo voy a bailar No me importa si tienes que entrar Esta noche yo te robo Pero no me quedo solo, bebé esta vez Quiero que usted se escape conmigo por esta noche Se me abrigo, a donde sea te sigo No tenerte mi peor castigo Oh, esto es rock and muffin Original dance Al falla, music, no pararás como tú Y en el juego, bang, digi, digi, bang Pueda sonar y dice ya La calle sabe lo que tenemos, ja Al cantar la party ya encendemos Champo en el material, bueno al cantar, bueno a la hora de representar En el party ya sonar Solo ya me ango en la oscuridad Mi mente grita y calma Volverla a encontrar Todo pasa y siempre esta soledad Pues no quiero a ninguna, solo a ella y a nadie más Con su cuerpo va a bailar 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 Ella va a bailar Con su cuerpo 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 va a bailar Ella va a bailar Ay, 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 ay